Por la ribera voy pisando un cojo y todas las estrellas Por los caminos yo bebo la luz y me bebo el vino Sonriendo me llamaba sueño mío y sueño mío Y oculto las calandrias, las calandrias y los líos Por las pereas, por las pereas echaron una rueda rueda Y yo perdí, yo perdí entre los campos la rueda rueda Véngate ya, con los ojos cerrados o no me lleva Por la ribera voy pisando un cojo y todas las estrellas Por los caminos yo bebo la luz y me bebo el vino Entre flautas y aves compañeros, compañeros Vuelan manos al aire jugando por los lusaros Por las pereas, por las pereas echaron una rueda rueda Y yo perdí, yo perdí entre los campos la rueda rueda Dentro de ella, con los ojos cerrados o no me lleva Por los caminos yo bebo la luz y me bebo el vino Por las tigenas voy pisando todo y todas las estrellas Y van las aguas claras del bar de oscuro Y van las aguas claras Y van las aguas claras del bar de oscuro Y van las aguas claras del bar de oscuro